Buenas, soy Joshua Demon y este es un libro sobre vídeos O era al revés Y es que tengo, madre mía, unos cuantos paquetes Concretamente creo que son 7 Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que son, creo, 7 libros Que estoy esperando con muchas ganas y mucha emoción Entonces I'm very excited He dicho que hago un unboxing book haul Que dure 35 minutos Porque tengo un montón de libros que están en el craft fest Y que he estado con una amiga que me ha firmado los libros Y no sé qué, qué tal Y he enseñado todo lo que tengo como alas de hierro en primera edición Un montón de cosas He dicho no merch Mejor os enseño un unboxing Porque esto Es interesant Así que sin más dilación Dentro intro Bueno, como siempre recuerden Pueden seguirme en Instagram En todas las redes sociales Soy Joshua Diamond Tanto en X como en Goodreads Como en Instagram Como en YouTube Como en TikTok O sea, no tienes pérdida Y nada, o sea, me tengo que remangar y todo Porque bueno, vamos a empezar con el primer librito Voy, no sé si voy a ir por orden Pero en fin Empiezo con este Que un poco spoiler Viene con una cartita Que aquí viene la editorial Y en la nota pone Por eso creo que el día que Alex entró aquí Y fue la propia librería la que hizo el resto La que creó la magia La que me dijo Vamos, chico El vértigo te espera Y me dio el impulso para acercarme a ella Ok Si estáis puestas en las novedades Sabréis de qué libro se trata Este libro de una amiguita Que La verdad que ha quedado precioso Lo hubiera traído a la librería Y dije ¿Cómo? ¿Cómo así? ¡Ay! Que viene con stickers Vale, vale Uy, 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 uy Bueno, bueno Viene con estos dos stickers Mood Librería Miradlos ¿Los veis? Esto queda perfecto Para mi Kindle Amo O sea, un marca páginas Es súper bonito ¿Vale? Y pesa O sea, es grandote De la tienda Petite Malva Aquí está Para marcar las páginas del libro En colores azuleas Y por supuestísimo El libro Vértigo de Cristina Mellado Arroba filóloga lectora La verdad que la portada es preciosísima Ay Viene con una frase de Miriam M. Lejardi O sea, podéis ver esta portada Algaik The Punk Me viene firmado Para Josu Jamás me imaginé Después de tantos años Víndote en redes Que mi libro acabaría entre tus manos Qué suerte Ojalá encuentres el vértigo Con mucho amor, Cristina Ay, qué guareta Muchas gracias La verdad es que O sea Está súper bonito Por aquí tiene Sus whatsapps y todo Súper bonito Y es una novela De romance ¿Vale? Con una librería de por medio Y en Gran Canaria Eso es lo que nos gusta Nenas Nos gusta Momento plaga Momento libros Es que no se me ocurre Mejor combo Vamos Además tengo muchísimas ganas De leer a Cristina Y no sé Su debut Entonces es muy emocionante todo Ya os contaré qué tal Pero vamos Es que ya solo Es que yo te lo digo Fui por la librería del otro día Yo solo lo vi Y dije Es que si yo no conocía De nada a esta muchacha Yo me lo compraba Pero del tirón Muchas gracias por enviármelo Sigo con este libro Que me ha llegado De sorpresa Pero normalmente a veces Yo recibo un mensaje Tipo Tu libro va a llegar Tu paquete Que te ha enviado tal editorial Y más o menos digo Vale Sé que quizás cuando llegue a casa Pues no tengo tal libro Que más o menos Puedo saber cuál es Este no me han avisado Me ha llegado Viene de parte De crossbooks Y es el nuevo libro De Alina Knott Por favor No pesa nada Me podéis explicar En plan Sus primeros libros Pesan 7 kilos Y este libro No pesa tanto Como los demás A ver Espera Le voy a quitar esto Mi querida Alina Knott Ha quedado tan bonito O sea No se ve muy bien Pero las estrellas Están en estamping De lado y brillan Tiene casi 500 páginas Y es la primera parte De una trilogía Porque ante todo Alina Knott Va por un paso delante De nosotras Escribiendo 73 libros Vale Yo no sé cómo lo hace Esta señora Pero ella sigue viva Que es lo sorprendente Yo no podría A este ritmo jamás Y básicamente es una historia Sobre la protagonista Que se debate Entre la vida y la muerte Y tiene una experiencia En la que Pues bueno Tiene una especie de visión O conecta con el futuro O ve algo Que decide pues Cambiar un poco su vida Y pues tenemos Un romance también La verdad es que Tiene muy buena pinta Es lo más diferente Creo que ha sacado Hasta el momento Alina Knott Y es que ella solo Ha portado Me parece maravillosa Que por cierto Ya tenéis en sus redes sociales Portada y título Del segundo Pero vamos Que este me encanta Tú por pura casualidad Es precioso Muchas gracias por enviármelo Voy a seguir con esta caja Que no sé que tiene Because it's a fucking box Like No sé que puede ser A ver Ay 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 Que son varios libros Son dos libros Uau Cha Vale El primer libro es Todos los ángeles del infierno De Miriam Mosquera Es un libro que me pareció Muy interesante Cuando estuve en Murcia Romántica Estuve en su charla Y en la de otras autoras Como Nilo Agrey O Julia de la Fuente Y entonces me interesó mucho Este libro Hablé con ella Y me dijo Pues te lo mando Y luego la volví a ver En el Crash Fest Aquí está el libro Lo publica Faeris Que es un sello De la editorial Anaya Me convenció Ella en la charla Diciendo Yo he metido A los toreros Toreros Eh Que ellos son los demonios Y yo dije ¿Qué? Un libro de fantasy Antitauromaquia Y dije Ya Así que Aquí lo tenemos O sea No necesito saber nada más Es un enemies to lovers De proporciones bíblicas Porque hay ángeles Hay demonios Y si no estoy mal Está basado en La Alhambra Sí, exacto En la Alhambra de Granada O sea Es que Granada Que es una de mis ciudades Favoritas de España Ojalá vivir ahí Me encanta Así que nada Tengo muchísimas ganas Y además Miriam Es un amor Así que mil gracias Por enviármelo Y luego también Nira Strauss Que publicó Ya sabéis El año pasado Si no estoy mal Pues su debut en papel Con Match Stories Pues habrá dado el salto Al fantasy Con Faeris Y un libro gordísimo Se llama La Era de los Reyes La primera parte De La Triada La verdad que me lo esperaba Mucho más finitos Que no lo había visto En librerías Tiene 600 páginas Y yo con esta portada También me quiero morir Y es un libro De traiciones Asesinatos Magia Y dragones Ahora nos gustan mucho Las alitas de dragón Así que cuidado No nos quememos Muchas gracias por enviármelo Sigo con este Lo veis Chiquitito Este ya estoy casi seguro De cuál es Y me parece Va a ser Va a ser Va a ser Si es Exciting Querida enemiga Dariana ha creado La tercera parte De la trilogía Cliché Que se inició Con mala fama Y siguió Con pobre diabla Es decir Con estos dos libros De aquí Mala fama Y pobre diabla Las portadas Son maravillosas Por supuesto Y lo mejor de todo Esto es una cosa Que llevamos viendo Desde que empezaron Los primeros bocetos Con Adriana Esto es maravilloso Que no se va a ver En cámara Pero si los ponéis Todos juntitos Lo que viene siendo Lo de El perfume Los hilitos Y eso Se unen Es que no se ve bien Pero va todo como en fila O sea Es como si fuera un tríptico Es amazing Mala fama Pobre diabla Y querida enemiga Son la trilogía Cliché Y cada una de ellas Trata sobre Una de las parejas Principales En este sports romance De un equipo De hockey En una universidad En Estados Unidos Se llama trilogía Cliché Porque tiene clichés And we love that Y bueno Nada El tercero Que ya cierra Toda la trilogía Ha quedado Súper bonito Para mi creo que es La portada más bonita Junta a la de mala fama En plan Los colegios son increíbles Y nada Enhorabuena a mi niña Que lo está petando Y normal Se lo merece Sigo por aquí Con este envío Que viene Parte de Editorial Hidra Que puede ser Que sepa lo que es Puede que no Puede que sea sorpresa A ver Cuando llega el calor Estos libros te enamoran Ah vale Como en la canción Cuando llega el calor Let's see Una corona de deseos Esta es Una segunda parte Si no estoy mal Yo tengo por ahí primero Where Bueno por ahí Creo que este es el segundo Un asa Vale si Ya me está volviendo loco El primero es Marcada por las estrellas Y el segundo Es una corona De deseos Creo que así A primera vista Es un poquito más gordo Puede ser Pero lo que nos interesa Es leer este libro Antes de que salga la serie ¿Por qué? Porque están haciendo la serie En Disney Plus Y va a ser todo un éxito ¿Por qué? Porque nuestra querida Roshani Choski Choski Nunca se pronuncia el apellido Tiene unas influencias Árabes Y del Medio Oriente Muy interesantes Y eso se refleja En todas sus novelas Y ahora Yo digo Pienso Por lo que estoy viendo Vamos a empezar A tener cositas De estas En libros En televisión En tal Así que Muchas ganas De descubrir De que nos hablan Estos libros De esta saga Y sobre todo De verdad Continúo con otro libro Creo que también Es de Editorial Hydra En efecto Otra segunda parte Firmado por la autora Esto está firmado ¿Sabéis esto? Esto lo hacen mucho En Estados Unidos La autora lo firma aquí Entonces tú lo sacas de A ver, eh Lo sacas de aquí ¿Veis? Una pegatina Te vas al librito No sé si es así o así Y lo pega Y ya tenemos El librito firmado Por Emily Cid Es que, nena Unos apellidos últimamente Bueno, probablemente Habréis visto Una virtud perversa Que es el primer libro Y este es el segundo Una luz maldita Mirad que bonicos Quedan los dos Y unas portadas maravillosas Una historia sobre Bueno, pues romántica Sí, obviamente Pero sobre los dioses Pruebas que hay que pasar Y tres bodas Y tres funerales Oh my god Y aquí ya cierran La biología Si no estoy mal Así que nada Si los habéis leído Contadme Y sigo con este paquete Wow, es una caja Eh, caja, caja Wake Qué bonito Ay, que está en tapadura Vale Es que las ediciones De intra en tapadura Chica Eh, por favor Es que mirad Uf, que esto me da Esta portada Enmarca páginas La ilustración es que no pugmes Pone El poder es dolor El dolor es poder Vale, ahora proviene el libro Y lo veo Porque vienen aquí Cositas en la caja ¿Vale? Por ejemplo Antes de comenzar Hay algo que debe estar sobre mí No soy un demonio cualquiera Soy el demonio Y necesito tu ayuda Desde que capturaron Mi conciencia en una trampa Mi mundo ha cambiado Ya no es lo que era No hay tiempo para formalidades No podemos permitir Que la coalición Adquiera más poder Por lo que necesito Que seas mis ojos Y mis oídos Sobrevive Al menos hasta que pueda Proporcionar respuestas Wow ¿Y sabéis cómo le voy a proporcionar respuestas? Con esto que viene aquí Una velita Así Pero metida Como en esto Y esto que son Esto me parece preciosísimo Para hacer fotos de PuxiGram Y ahora vamos A abrir el librito Que por favor La edición en tapadura Yo no Puck Like No Puck Como brilla Perdona Y mirad las guardas Bueno Esto es precioso ¿Cómo se le ocurran a March? Sus 500 paginillas Es Inmaculado Es precioso Y básicamente Un poco lo que he leído Es un demonio Que ha sido Derrotado Y que la tienen encerrado Y que de repente Se despierta Y se encuentra Que un mago Está en plan Un mago menor Un mago cutrecillo Está intentando Aprovecharse de él Y pues ahí empieza Nuestra historia Conseguiremos Que se libere Este misterioso demonio Habrá que leerlo Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Este unboxing La verdad es que Si seguís mis redes sociales Habréis visto que tengo Más unboxings De más libros que he recibido Y próximamente En los próximos días Tendréis más vídeos Y sobre todo Un book haul gigante Con un montón de cositas Así que Muchísimas gracias por verme Nos vemos todos los días En mis redes sociales Y cada semana en Youtube Muchas gracias por verme Y chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!